Senadora, al inicio de la administración pasada se fusionaron varias áreas, entre ellas DICONSA, LICONSA, con diversos programas de apoyo al campo para hacer una institución que le llamaron SEGALMEX, que ha sido sinónimo de corrupción. Ahí estaban los programas sociales para nutrir a la población más pobre, para promover la producción alimentaria. ¿Usted qué me dice acerca del desfalco de más de 15 mil millones de pesos que ha significado esa área que justamente era para ayudar a la gente más desfavorecida de México? Platíqueme, ¿qué opina de esto por cuanto hace a los programas sociales? El desfalco en SEGALMEX, por todas y por todos los conocidos, es uno de los elementos probatorios de la mayor incongruencia que existe en el oficialismo. Es el mayor desfalco que por siempre manchará la administración pasada porque efectivamente afectó a los más necesitados. 15 mil millones de pesos desviados, señalados por la Auditoría Superior de la Federación. Son más de 49 órdenes de aprehensión las que se emitieron como prueba contundente de que efectivamente desde SEGALMEX hubo corrupción. Senadoras, senadores, esta es una reforma positiva para México, sí, pero no la manchemos con verdades a medias, todos los partidos hemos empujado, apoyado y mejorado programas sociales a lo largo de la historia, desde lo local y hasta el nivel nacional, pero también señalamientos de corrupción ha habido en la administración pasada de Morena. SEGALMEX es el más claro ejemplo efectivamente, pero qué decir de los servidores de la nación y señalo el programa que fue utilizado con fines electorales y prueba de ello hay muchísima información en las redes sociales, denuncias presentadas de adultos mayores, esos que ustedes señalan defender, quienes se sintieron amenazados, intimidados en lo menos durante el proceso de la elección, porque se les amenazó que de no votar por Morena estarían perdiendo el beneficio que se les estaba otorgando. Por eso estamos a favor de esta reforma, porque queremos que las y los mexicanos sepan que desde la constitución y no desde un partido político y menos porque una persona lo plantea, desde la constitución se garantiza su acceso a los programas sociales. No digamos verdades a medias. Se ha disminuido la pobreza en México, sí, pero no se ha disminuido la pobreza extrema. Ha aumentado durante el sexenio pasado y estos son datos del CONEVAL. Los más pobres de este país, los que están en extrema vulnerabilidad, siguen aumentando. Porque dar dinero ayuda, sí, pero eso no es suficiente. ¿Ustedes? Sí puede terminar, senadora. Claro que sí. En el Partido Revolucionario Institucional lo que proponemos es que propiciemos políticas integrales, programas sociales que debemos rescatar a favor de la educación, la salud, la productividad, el fortalecimiento integral. En eso México cuenta con nosotros porque siempre en el Partido Revolucionario Institucional estaremos a favor del desarrollo integral de las y los mexicanos. Gracias, presidente. Gracias, senadora Romero Céliz. Gracias. 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 Gracias.